Marisol Cancini Omar Neto con Elías, grupo familiar de categoría Le brinda un amigo estas melodías para que recuerden llenos de alegría Mi amor Enrique Goyeto Aguinaldo, le canta a tu primo y tiene su respaldo Para un beso Marque y Tito Sarmiento, de la gran parranza los lleva por dentro Marilín del Carmen y Víctor Manuel, al que me les canto porque es mi veneno Yo le pido a Dios por su mejoría, cuando me levanto todos los días A Pedro Eduardo, mi nieto querido, junto con su padre se encuentran conmigo Junto con su padre se encuentran conmigo, a Pedro Eduardo, mi nieto querido Para ti Felipe, Zona y Margarita, Regina y la Nena, Elvia y Gregorita En el Tuito 1, Emilio y Yacalio, Jotilia y Inés, Saldario y Octavio Son los parranderos del niño Jesús, en toda Mariana gozan de virtud Familia Tor, llevan la tundela, ellos son pastores de mi Venezuela Madre Carmencita, mi esposa Ariel, Adriana y Pileo, voy a complacer Lleguime a rezar del Cristófer Eduardo, a Víctor Alberto, brindó mi aguinaldo A Joven y Jaffe, la familia Suárez, amigas y amaras, al lado de tu madre La señora Rosa, Giuseppe y Brian, la china y casi siempre te acompaña Irene y Daniel, junto con sus niños, le brindo mi canto lleno de cariño También para Jenny, hermosa princesa, que Dios te bendiga y pide tu belleza Dios me da por nietas, dos niñas hermosas De Carmen y Jaro, son muy cariñosas Mi niña Ana Julia, María Dixi Nerto Eduardo y Alfonso, siéntanse contentos A Víctor Alberto, mi nieto querido A Víctor Daniel, yo nunca lo olvido A Víctor Daniel, yo nunca lo olvido A Víctor Alberto, mi nieto querido Para Miguelina, mi vieja querida Que ayudo a mis hijos, pa' ser mi familia Ayudo a mis hijos, pa' ser mi familia Mira Miguelina, mi vieja querida A Lady Rodríguez también alegría La señora Nati con mucha alegría Más alegría en las navidades Que Dios me la conde de felicidades Señor alcaldesa, siga usted adelante Por nuestra cultura que es tan galopante Con sus direcciones cumplen la función Al público atienden con dedicación